Seguimos hablando sobre este mismo tema y nos vamos hasta Chukisaca, en el Día Internacional de la Mujer, pues el Tribunal Electoral registró al menos 11 denuncias de acoso político, de los cuales una mayoría aún está en etapa de investigación. El Tribunal Electoral Departamental de Chukisaca, entre el 2017 y los primeros meses de la presente gestión, esta institución recibió 11 casos de violencia y acoso político, todos iniciados con denuncias de mujeres concejales y un asambleísta. 11 casos de acoso y violencia política, 10 corresponden a concejalas de municipios del área rural del Departamento de Chukisaca y un caso a una asambleísta suplente de la Asamblea Legislativa Departamental. El primer caso es el presentado por Eva Herodita Martínez, del municipio de San Lucas, en el 2017, contra los concejales del Movimiento al Socialismo de este municipio. Se ha remitido el caso al Ministerio Público, pero se ha cerrado el caso con una resolución de sobreseguimiento. Hasta seguido, la concejala ha renunciado a su cargo y actualmente ya no es concejala de este municipio. Todos estos casos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes. Han sido varios casos. El primer aspecto es la exigencia del mandato compartido de acuerdos que presumiblemente habrían realizado en épocas electorales donde, mejor dicho, dos años y medio iba a ejercer la concejala y otros dos años y medio iba a ejercer el concejal y que exigen el cumplimiento. Pero estos acuerdos están al margen de la Constitución.